Bien, saludos, donquiando una vez más, muñeco te complací, estamos trabajando una vez más. Y en el día de hoy me place tener, ya he visto a Tomás Yaguelo, Romeo y Ricardo, Carlos José y Kevin, José Antonio y Michel, pero el Cookies and Cream del baloncesto, la pareja del momento, la componen sin duda alguna, el Papping Boy de San Cristóbal, Manuel Reyes y García Marega, y el orgullo de Asua, César Marchena Félix, a quien les da hoy la bienvenida. Agrega del INVI también. Y del INVI. Me buscó un lío feo. A mí me pueden decir desde Santiago Rodríguez, aunque yo no nací allá, pero a mí nadie que me diga a mí que yo no sé nada. No, no, a mí tiene que agregarme las dos. Asua y el INVI. Sí, porque Asua es la raíz y el INVI es donde me crié, 100%. Usted también. Yo estoy más bien que el carajo, muchachos. ¿Me gusta tu tichero? Sí, lo traje a propósito. Sí. Tengo una camisa ahí. O sea, que yo no soy antiguo. Y eso es de Lebron, yo pensaba que era un mercado que había. Mira, yo tengo ahí mi tichero que dice Marega, varias camisas, pero dije, déjame joder, Julián. Déjame ir. Yo fui ante Lebron por cuatro años. Déjame ir. Los cuatro años de Miami. Con el poloche de la cabra. Y para provocarlo a los fanáticos también. ¿De qué equipo yo soy? De los Knicks. De los New York Knicks. Todo lo que huele a Miami Heat para los Knicks es odio. Con lo que te hizo Tim Hardaway a los subordinados. No, no, no. Porque en ese Miami ustedes tuvieron un gran chance con Jason Kidd, Carmelo. Sí, no, no. No solamente ese. Ganaron un juego. Sino que Pat Riley era el dirigente de los Knicks. Ah, que se fue. Y se va de los Knicks mandándole un fax diciendo, renuncio. Sí. Y se va a Miami porque en Miami el señor Mickey Harrison le da poderes plenipotenciarios. Gerente, presidente y accionista del equipo. Yo creo que fue el primero en eso. Fue el primero. Y pero los Knicks se vieron de firmar porque la crítica siempre ha sido esa. Que por qué no le dieron un contrato multianual. Porque él quería ser gerente del equipo y también de gente. Eso no le sirve a toda mucha gente. Pero a Riley le hubiese servido. Tú viste que intentaron hacerlo con Doug Rivers. Y le salió el tiro. Bueno, aquí se hizo con mi hermano David Díaz. En el país solamente una persona lo ha hecho bien eso. El difunto Héctor Valls. En los 90. 95, 96. ¿Y lo hizo mal David? A David no le fue muy bien. En resultado. Porque yo no soy tan resultadista y tú supieras. Yo soy más de los procesos porque lo que estamos hablando ahorita. Porque para tú medir el proceso de un gerente tiene que haber menos de tres años. Exacto. Y no le dieron el tiempo. Entonces no le fue mal. No. O sea, quizás no la pegó en su primer intento. Pero mal de por sí no le fue. Pasa es que... ¿Qué es lo que tú apuntas? El baloncesto. Yo vivo apuntando todo. No creo. El baloncesto en este país es el deporte del grajo y el balón. Tú sabes que tú dijiste eso en un programa. Que no recuerdo en cuál fue. Pero tú dijiste. Eduardo Nari le quitó el grajo. Al baloncesto. ¿Cuánto es del mundial? A la selección nacional. Al baloncesto. Al del mundial. Entonces... Es una realidad. Míralo ahí, chequea. Tú estás hablando de resultados, ¿verdad? Sí. En el programa que tú lo dijiste, que honestamente no recuerdo cuál fue, pero esa intervención tuvo un... Yo lo hice como 100 veces lo he dicho. Pero esa intervención tuvo un millón de views. No creo. Sin embargo... Ni 100.000. Tú... Ni 10.000. ¿Tú sentiste el impacto de esas declaraciones? En el mundo del baloncesto, sí. Entonces, a eso que yo voy. En el mundo del... Porque en el mundo del baloncesto somos tres gatos en el país. Nosotros estamos confundidos. ¿Cuál es el mundo del baloncesto? En el mundo del baloncesto son... El fanático del baloncesto, que es el del barrio. Que por lo regular siempre es el mismo. Sí. Los jugadores, que son los mismos. Los árbitros, que son los mismos hace 30, 40 años. La mesa técnica. La mesa técnica, que todavía está Agua Viva ahí con... Todavía. Cuando yo fui minibasque con el delfín de Mirador, Agua Viva estaba ahí. ¿Y la doña...? Santa. Santa. Santa se retiró ya. La pensionaron, creo. Es de Bameso, ella. ¿Hace cuánto? Hace un par de años. Pero no mucho. Santa tenía como... Santa tenía como 80 años. Y en el baquebol más de 40, seguro. Seguro. Pero párate, César. ¿Santa estuvo en el torneo que se hizo post-pandemia? En el TBS, el primero. No, no, no. Ya yo creo que ahí no. Entonces, tiene más de cuatro años, entonces. No, no, no. Yo no sé si tú la conoces. Sí, yo sé cuál es Santa. Nosotros, por lo menos, el que jugó en un tramo, no sé, categoría menor en el distrito. Conoce a Santa. Conoce a Santa porque tú ibas a Rosa Duarte, ahí estaba Santa. Tú ibas a Mauricio Valle, ahí estaba Santa. Yo recuerdo algo que pasó con Santa. No con ella, no. Pero en el Club Naco, en el 95-96, hubo un... Había un juego Naco, Plaza Independencia. No, Los Prados, Plaza Independencia. Y un... ¿De qué categoría? En juvenil. Ok. Estaba jugando el modelo Julio Peña con el Plaza Independencia. Y hubo un faul que eso no... Que no gustó. Y hubo un señor del Plaza, un muchacho del Plaza, que le dio un trompón en la Quijano de los Prados y le dio un ataque de epilepsia. ¿Y qué año estamos hablando? Eso fue en el 95-96, uno de los dos. Un ataque de epilepsia. Y Santa, histérica, suelta a la mesa técnica y se baja y socorrer al muchacho, le saca la lengua y le salvó la vida al muchacho. Yo cada vez que me acuerdo de eso, yo me quedo todavía en shock. Porque yo tenía, qué sé yo, 14 años, 15, iba a cumplir. Y yo estaba... O sea, el impacto fue una cosa. Yo no sabía qué hacer. O sea, que eso es difícil. ¿Sabe quién estaba conmigo ahí? Los al monte, los tres al monte. Estaban Erick al monte, Sonrisa y Juanchi. Porque éramos en el mismo Club 3. Sí. Que el bueno era Erick. En baloncesto. En baloncesto. Pero por la milla. Perdón. O sea, Erick, un atleta entonces. Un súper atleta. Porque él fue en grandes ligas. Fue en grandes ligas. Erick jugaba como Sonrisa, pero con tiro de tres. ¿Cómo va a ser, bro? ¿A ese nivel? A ese nivel. Está relajado. O sea, estamos hablando... Espérate, vamos a contextualizar a la gente. Sonrisa ha sido, en un tramo como usted quiera, uno de los mejores reboteros de este país, en un tramo. Y mejores defensores. Y de los mejores defensores. O sea, Erick era eso, más el triple. Más un triple. Ah, pero era casi en el veja. Bueno, yo recuerdo para esa época, el año que se iban a hacer los Juegos de Mao 97 nacionales, que a Mauri Durán Kundú fue de Villaconsuelo al mirador en una bicicleta. A buscar a Erick. A buscar a Erick al monte. Para decirle, mira, tú vas a estar en la selección del distrito. Y ya Erick estaba prácticamente filmado. Ah, no. A Erick lo firma, firman a su hermano, a Héctor, que le decían bambam, el peñaco. Lo firman primero, como pitcher de los Marlins, y luego firman a Erick los Yankees. Y en un momento, yo recuerdo que el primer Bay of America que hablaba de Erick, yo lo compré, o hice que me lo regalaran, para aguajearlo en el barrio, porque decía que tenía una defensa como Bruce Robinson en el tercer avance. Pero tú estás relajando conmigo. No, búscalo. No, si tú lo tienes, no, ¿cómo? Búscalo. Es que yo, en uno de mis divorcios, van tres, se me perdieron toda esa vaina. Iba dentro de... ¿Tú crees mucho en el amor? Sí. Yo por eso me dicen... No, no, en el amor no. Por eso me dicen la mina de amor, sabotea. No, el amor no. ¿Y en qué? ¿Y en el matrimonio? En el matrimonio. Ahí el tercero. Yo te digo la verdad. Sí. Aquí esto es una entrevista, uno puede hablar de lo que sea. Yo qué sé, hija. Si yo me dejo, yo no me caso más. ¿Eh? Yo no. No, yo no me caso. Mentira, no te creo. Manuel, pero hubo una página los otros días que puso, hay una tal, y que la real lengua, ¿qué cosa? Sí, tú viste. Que puso, que bueno te hace cronista. El primer cronista que le tiran un piropo en Instagram eres tú. Iván Dovese, me lo hace esa página. Esa página. Esa página. ¿Y quién es que amara esa página? No, no. Yo estoy averiguando. No, no, no. Yo estoy averiguando. No, no, no. Es que esa página lo va a hacer. La Candy Flow, mi compañera de equipo. La veía ahora en... Estudiamos juntos y con la Kepi, con Jermín Kepi. En YouTube. Mía. Mía, mía. ¿Candy Flow tú vio con ti? En AP, sí. En AP estudiaron mucha gente del medio. Pero cuando estaba flaquita, ¿verdad? Sí, pues siempre está bien, Candy. No, no, pero ya tú sabes que está voluptuosa ahora. Ella tenía ese bumper, aunque estaba flaquita. Lo mismo, lo mismo. En AP estudiaron mucha gente del medio. Ivón Peralta. No, sí, sí. Candy. Candy Flow. Voli Valvalera, que era el... ¿Y Voli estaba ahí? Pero no más que la Católica. No, pero Voli era el, como quien dice, el cardenal del Tamara. ¿Cómo así? El Tamara era un... Porque su mamá tenía un colegio, acuérdate. El Tamara era en Plaza Criolla, que estaba al lado de la PEC. Había un colmadito que se llamaba el Tamara. Y Carlos Doñé, mi compadre, hermano Doñé. No lo tienes para adelante. Y Bolívar Valera eran los dueños de su colmadito. Déjame mandarle un saludo a Doñé, pa' joder. Ricardo, cuando donde se hable de Ricord de Aljona, Doñé, Sabina no puede abrir ni la puerta. Mira, yo no voy a opinar. Es coro, es relajado. No voy a opinar. No voy a opinar, no voy a opinar. ¿Qué es lo que? El encuentro de ustedes en LNB, esa mancuerna, ¿la crearon ustedes o fueron los directivos de Titanic? Le dijeron, queremos ustedes dos aquí. No, yo te voy a echar esa historia porque fue César. Ok. César Machinafo me recomendó. Mira, yo entro al TBS del distrito en el 2021. Yo César tenía tiempo ahí. César narraba con Don Roosevelt. O era taponero de Don Roosevelt. En Titanes. Ah, en Titanes. Pero en el TBS, ¿qué año tú entraste al TBS? No, no, en el TBS yo entré en el 16. ¿Yo entré en el 2? En radio. O vimos juntos en radio tú y yo. Sí, inicié en radio y Leo López en Paz Descanse, tremendo ser humano que prácticamente a todos nos dirigió en esa parte. Dice, no, no, televisión. Mira, yo entré en el 2021 haciendo entrevistas. ¿Tú recuerdas que era haciendo entrevistas? Que se hacía todavía con la mascarilla. Entonces, un día, no recuerdo quién era que se iba, que yo no estaba para eso. Me dijeron que si yo podía hacer un juego de radio. Escúchame, que siempre llega la frase, tiene que joderse uno. Yo no recuerdo quién fue César. Yo no recuerdo si era Paniagua. Yo no recuerdo. Yo sé que alguien se iba. Y me dijeron, yo creo que fue Iván. Yo no me acuerdo, pero era radio. Ya tú sabes. Entonces, me tocó con radio, ¿adivina con quién? Con Malchena, César Rosario y un servidor. O sea, la primera vez que yo transmití. ¿La foto anda por ahí? Sí. La primera vez que yo transmití en el TVS radio fue con César. Entonces, ¿qué pasa? Luego, ese año, en el 2021, yo también hice televisión. Porque ahí sí recuerdo que le cubrí un juego a Iván. Lo puedo decir ya. Iván me dijo, Manuel, hay un juego de los Lakers, yo quiero ir a ver. ¿Halo tú? Y yo, loco, por estar ahí. Entonces, Mario Emilio a ver eso, me dijo, concho, pero yo te puedo utilizar. Luego, Ricardo se va de viaje ese mismo año del 2021 y me tocó un juego con Romeo. Luego vienen los Titanes que se mudan para San Cristóbal y el gerente se comunica con César. Carlos de León. Carlos de León. Páralo ahí para que... Bueno, ala. Para contestar. No, tú vas a ir. Se da la situación de que en 2018, yo entro a Titanes, pero yo entro a Titanes como comentarista. Porque el narrador era Don Roosevelt, el segundo narrador era Carlos Núñez, y yo era el tercero, y hacíamos una especie de Don Roosevelt narrando, va a descanso y nosotros dos comentando. Con los temas de salud, Don Roosevelt con el tema también de las ocupaciones que tenía, la FIBB y todo eso. Don Roosevelt prácticamente sale, le dice a Modesto que va a salir, y entonces se queda Carlos Núñez como el narrador oficial de los Titanes, y yo comentarista. Ok. Pasan... Creo que... ¿Qué año fue que no se hizo el torneo? En el 20. En el 20 no se hace el torneo. Y vuelve en el 21. Vuelve en el 21. En la capital. En la capital ya, porque Titanes jugaba de Mauricio cuando yo entré. Cuando se da la situación, Carlos de León me dice, mira, yo quiero cambiar la cara de equipo a nivel de transmisión, Carlos Núñez va a seguir, pero yo quiero que tú narres. Porque ya yo había narrado algunos juegos. Habías narrado NBA. Sí. Había narrado NBA con... desde los tiempos que estaba en el grupo Corripio. Entonces se da la situación, y Carlos me dice, pero necesito que tú busques a alguien. Por un tema de... Y no éramos pana, César y yo. Y no hablábamos. Éramos colegas que nos conocíamos. Y estaban en un chat juntos. Incluso. Estábamos en un chat juntos. Y yo recuerdo, espérate, eso tú no te acuerdas. Cuando yo entré al TBS, una de las personas que más se alegró fue César. Incluso yo recuerdo que cuando me tocó hacer mi primera entrevista para televisión, tú sabes que hay varias sillas, César se quedó conmigo ahí, el juego entero. Y empezamos a hablar, y como que empezamos a forjar esa amistad. Sí. Pero yo no sabía que se estaba hablando de César y César. Eso es lo más difícil en la crónica deportiva. Forjar amistad sincera. Sí, bro. Lo digo yo que tengo 20 y pico de años. Muchachos, tú no sabes nada. Yo a veces pienso, digo, coño, ¿cuáles son los amigos míos en la crónica? ¿Tú tienes amigos en la crónica? ¿Tú tienes? Yo tengo dos seguros. ¿Amigos? Sí. Coña, palabra muy fuerte. Gelo Tuen y su hijo, Michel. Pero ya el tema tuyo con Gelo y Michel. Es una familiaridad prácticamente. Es ya un tema que extrapola la amistad. Es algo familiar ya. Yo trabajé con Gelo Televisión. Y yo recuerdo... ¿Eres pobre o qué? En radio. ¿Cómo se llamaba el que estaba con Gelo? Éramos... Wilson, Wilson. Estaba Wilson. Después que yo salgo, entra Wilson. ¿Eres pobre o qué? Pues yo duré cinco años con Gelo en Metro 1120 AM, en el grupo Medrano. Yo recuerdo que a mí, cuando yo comencé muy Robin, a hacer crónica, también era agente de jugadores, pero yo hablaba en Jerry Maguire. Y en el 2006, a mí me invitan a Las Vegas, Nevada, mi amigo y compadre Carmelo Travieso. Me dice, loco, te vas para Las Vegas. Con tal jugador y tal jugador, tal día. Ok. Y cuando estoy allá, el último día del torneo, el torneo de AAU, ahí estaba Derrick Rose, Kevin Love, Drew Holiday, Russell Westbrook. A Derrick Rose y a Erick Gordon, jugaban en el mismo equipo. Solamente faltó agarrar a Russell Westbrook, a Holiday y a Hulk Love, que estaban en el mismo equipo, y galletearlo. Era una cosa increíble. Derrick Rose era una cosa increíble en ese momento. Y el último día de ese torneo, había dos muchachos latinos haciendo un programa por radio, para AM allá en Las Vegas. ¿Y cuáles eran? Eran dos mexicanos. Cuando ellos me ven, que el último día de la temporada, el último día del torneo, Eitop Udoema, el dueño de Compton Magic, me dice, Julián, tú eres el asistente hoy, iba a dirigir. Yo iba a dirigir un equipo que estaba, José Apolinario, dominicano de La Romana, no sé si lo recuerdas. Sí, sí, claro. Dos muchachos puerto ricos, y había otro de aquí más, no recuerdo el nombre, para mí, para olvidarse de una cosa, a mí es difícil. Y cuando ellos me ven, que se me va un San Antonio, y un 664, en medio de la edad. Cuando no existía el 664. ¡Puño, esto, que lo otro! Y ellos se me acercan, tú eres boricua, tú eres puertorriqueño, yo soy dominicano. Hacemos ahí como una especie de intercambio, en el programa, ellos hacen un programa con un start-up y un teléfono de los viejos. Sí, pero... ¡Era 2006! Claro. Y hablamos ahí de baquebol, de béisbol, de fútbol, de soccer, y terminamos con lucha libre. ¡Qué autopasión también! Espérate. Y después de todo, llama a un boricua, de esos frecos, óigame, yo soy fulano, entonces hay que ir manejando mi camión en tal... En tal estado. En tal carretera. Si ustedes quieren a los dos mexicanos, yo les espero aquí, y dejen al dominicano hacer el programa al solo. Él sabe que me ha costado de dos. ¡Wow! 2006, eso fue el domingo de Ramos, porque era el domingo de Ramos no, el domingo santo, pues fue Semana Santa del 2006. Al otro día, yo había pagado un tour que me llevaba de Las Vegas a Hollywood de cuatro horas. Yo llegaba, me tiraba la foto con el jodido letrero atrás y las huellas. Cuando estoy bajando, me sale un tipo y me dice, ¿Usted es Julián Suero, yo? ¿Qué hice? Yo hice. No, mire, yo soy fulano, yo soy cubano, yo soy el administrador de donde tú hablaste ayer. Quédate aquí a vivir. Llame ese programa a los domingos y dos cápsulas deportivas diarias. ¿Y cuánto te van a pagar? Hablamos de sueldo, yo no me acuerdo, yo era 24 años. ¿Y por qué no te quedaste? Porque yo quería entregar mi tesis, mi monográfico. ¿Y qué tal? Entregué el monográfico y el derecho, me lo pasé por el fui. Yo nunca he ejercido el derecho. Y una pregunta. Y cuando yo le dije eso a Guelo. ¿Te dijo, ¿eres bobo o qué? Cállese por una llorada. Y una pregunta. ¡No eres loco! Claro. Ya, me traía un periódico. Y una pregunta, ¿no te, y no volviste otra vez a tener contacto? Sí, y volvimos a tener contacto varias veces, duramos como un año tratando de conseguir un contrato de trabajo, pero la compañía de él nunca tuvo la facultad para hacer un otro trabajo. La oportunidad era esa. La oportunidad era esa. Era esa, era esa. Pero tú también estabas muy joven. No, y al final también, yo siempre le veo el lado positivo a las cosas. Entregué mi tesis. Porque es que es un asunto. Nosotros, lo que somos... De pueblo. O de pueblo. Tienes que graduarte. Tienes que graduarte, porque es un compromiso moral. pero a veces, es verdad, tú eres todo el mercadólogo de INTEC. Ajá. Pues tú no ejerces prácticamente el mercadeo. ¿Cómo que no? Bueno, vendiendo tu programa. Claro. Sí. Y la centralidad que yo hago. No, no, no. Espérate. Pero tú no estás trabajando en una empresa que tú trabajas en un departamento de mercadeo. Tienes razón, tienes razón, tienes razón. En el caso de César, sí estudió comunicación. Sí, no, en mi caso, sí, yo me dedico a lo que estudié. Por eso que yo... Yo estudié Derecho. ¿Sabes por qué yo estudié Derecho? ¿Por qué? Yo no lo niego. Una película. No tenía matemática en el pensón. Yo no lo niego. Yo no lo niego. Pero la comunicación no tenía. Pero yo tenía que estudiar en APEC, porque tenía media beca en APEC obligado. No, porque es un punto. Entonces yo tenía que estudiar. ¿Y por qué tú tenías media beca? Qué sé yo, porque yo era mal estudiante. Yo ni sé cómo mi mamá consiguió una media beca en APEC. ¿Qué matrícula tú eres? 99. No, 2000, 2000 de APEC. Yo me gradué en el 99 del colegio. Yo soy 2001. Y en ese año solamente la comunicación le impartía la UAS y la Católica. Y tú estabas en APEC, ya. Y él estaba en APEC, entonces se le complicaba. Por eso fue que tú dices ahorita que hay tantos comunicadores que salieron de la Católica. Que salieron de la Católica. Hay un grupo grande. Mi esposa de la Católica, Filiberto Fernández, Luis Miñoso, Juan Carlos Santana. ¿Quién era que estaba ahí? Miñoso. Menciona a mi ese nombre de nuevo. Luis Miñoso. Oye, corazón. Un grupo. Estaba Eme Rivas. Eme Rivas. Karen Ozuna. Karen Ozuna, María María, Yacayra. Caroline, aquí no me mencionaste. Caroline estaba ahí. De la Católica. Evelina García, sí. Evelina García, para Pepín. Digo, esa generación de ustedes yo soy más joven que ustedes dos. Yo tengo 42 ya. ¿Y César tiene 45? No, no. ¿Qué edad tú tienes? 41, no por dónde acá. Yo no tengo mi edad. Ni la hueá nega nunca. No, nunca. No, pero entonces era quizás por ese tema. Y oye lo grande que me pasa. O sea, a mí me dio media beca para yo jugar en la Pucamayma. ¿Basketball? Pero regalándola, estaba en la beca. No, regalándola no. Lo que pasa es que en ese tiempo no había comunicación. duro que había. El tío de él, pero no él. No, este era. Pero Julián, ah, bueno, Julián. Bueno, yo fui a la Liga de la Cronita. ¿Para qué Julián es un maco? No, yo sí soy maco. No. En la Liga de la Cronita habían tres jugadores buenos. Jonathan Abreu, ¿y cuáles dos más? Jonathan Abreu, Martena, y el tercer puesto se lo pueden disputar. Joan Molina. Bueno, lo que pasa es que Joan y Fanetti jugaron superior y no deberían contar. No deberían contar. Ah, pero tú hiciste los Cronitas. Cronitas, Cronitas. Ya yo dos. Está entre Satoki, Ricardo. ¿Satoki? Sí, y Carlos Núñez. ¿Cómo Carlos Núñez? Sí, Carlos Núñez jugaba bien. Sí, jugaba bien, muy bien. Y Iván también. Iván Ramos parecía a Greg Anthony. Greg Anthony. Te ponía una quinita y chichuakiti. Ahora, hay unos ex-files que no pueden salir aquí de viaje que hicimos al interior. ¿Tú fuiste a cuánto? A San Francisco. ¿Tú fuiste al primero o al segundo? Al primero. A mí me... Oye, el primero. ¿Tú sabes quién era duro que no mencionamos? Quién me arrega. Juan Nova Jr. Juan Nova Jr. ¿Duro? Duro, off-court y on-court. ¿Dónde era más duro? Off-court, pero por la mitad. Dije que él es que él miraba y decía no te muevas. ¿Tú te acuerdas un coro una vez que hicimos? No, no. Espérate, espérate. Yo me acuerdo. Él no se acuerda. Él hacía unas cosas. No, no, no. Y llevaba unos refuerzos duros. Yo hablando con Jordan Olivo, no, que luego estén las titanias fulanas, las titanias fulanas. Y él llegaba con dos refuerzos que podían matar a los niños. Con la verdadera sudaca. Y mataba a todo el mundo. Y todo el mundo, ¡eh! Jordan Olivo, que hay que darle mucho crédito a Jordan, un paréntesis, porque en momentos donde no había quizás tanta preponderancia de Twitter y cosas, la página vasque dominicano era un referente en República Dominicana. Era del 2007, 2008, por ahí. Era un referente. Y el mejor eslogan que si se pusiera en práctica en cualquier cosa de la vida fuéramos mejor país. El vasque nos une. Sí. Debería unirnos. Totalmente. Jordan ha abandonado el baloncesto prácticamente. Como debe de ser. No, lo que pasa es que Jordan es empresario. Bana de pizza. Sí, ahora vende pizza. Jordan, y yo te agradezco. Oye, esta anécdota. Con los muchachos de Abriendo el Juego en el 2018 fuimos a cubrir la llegada de Lebrón. Tres gente de República Dominicana. Nosotros, Vian, Ricardo y yo. Y para yo entrar a la práctica de los Clippers fue con el nombre de Jordan Olivo. Sí. Porque Jordan se acreditó y no fue, pero se lo dijimos al tipo. Dijo, mira, él se llama Manuel Reyes pero hay una acreditación que dice Jordan Olivo y él no viene. Ah, no, pues puede entrar. Gracias, Jordan, por no ir. Ah, bueno, yo no me sabía ese dato. Bueno, ahí yo entrevisté a Ángel Luis Delgado, César. Oh, sí, yo vi la foto. Ah, eso fue en el 20. No, 18. 18. Antes de la pandemia. Claro, Lebrón llegando. Lebrón llegando a los Lakers el 18. Sí, sí, sí. Fue el 18. Lo recuerdo como hoy en Los Ángeles. Sí, 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 sí. De ahí es que se puso ese poloche. Siguiendo con el balonceto local. Qué vaina. Pero espérate, termina la cosa para no te meter lío. Ah, bueno. De que tú me recomendaste. Se da la situación de que me preguntan. Yo recomiendo a Manuel y dos personas más, pero al final. Mire, Juanmi solo. No venga, quiere que le venga con la gente. Él dijo el hombre Marega, ya. No, pero eso te iba a decir. Él dijo, no, ese es el hombre. Porque él seguía Marega por el programa de la mañana. ¿Sabe? Le gustaban los comentarios. Pero quién era que decidía eso. ¿La Cobra o Carlos de León? No, Carlos de León. Rubén fue la Cobra. Tiene un alto expertise. No, no, Carlos de León. ¿Cómo no te pase así? Entonces se da de esa manera. Qué freno. 2021. Hasta los lentes me callan. 2021 arrancamos en Titanes. A Dios la gracia, pudimos hacer química. Y creamos una frase. No, la creaste tú. Bueno, está bien. La creé yo y la desarrollamos. El mismo modesto fue. Dijo, ¿quién fue? Yo soy Titán y tú. Yo soy Titán y tú. que se quillaron o no se quillaron le hicieron la salvedad a César. ¿De qué no fuimos nosotros los primeros que dijimos eso? No, hermano Salvador Sadalá. Mira, en Fénix decimos yo soy Fénix. No, eso viene de los huracanes de Puerto Plata en el 2012. Ah, mire, buen frío. Sí, verdad. Todavía hay publicaciones en Facebook que dicen yo soy huracán y tú. Que lo creó Claudio Martínez, el actual director de comunicación del Ministerio Administrativo. Bueno, está bien. Pero esa frase es de César. Bueno, al final. Bueno, la de Titán es de César. No, pero al final te voy a decir algo. ¿Cuál trascendió más? Titán. Ya. Porque está en la capital. No, no, por eso. Ya, ahora del distrito y también de San Cristóbal. No, pero ahí venía ya. Ya de San Cristóbal el equipo. Sí, ya Titán es... No podemos echar aquí. De nada, de nada. Sí. A Manuel hay que darle un por ciento de eso. Titán es el sur, ¿eh? Y ahora para adelante. Y ahora lo que debe hacer Manuel, se lo digo aquí públicamente, como mercadólogo que eres, crear una comitiva de comercialización para ese equipo. ¿Y por qué tú quieres...? Y dividir. ¿Y por qué tú eres tan tigre? Porque yo soy parte de la liga. Yo soy pro liga. Yo soy dueño de un equipo de la liga. Yo soy dueño. Yo quisiera que la liga creciera. Que de ocho equipos pasemos a diez y que de los diez equipos dejen dinero. No solamente dejen dinero dos o tres, sino dos diez. ¿Cuáles son los equipos que dan dinero? Vamos a ver, vamos a ver. Sí, porque... Marineros no deja pérdida. No. No. Marineros empata o gana algo, pero un poco. ¿Y cuál otro más? No recuerdo, pero... Yo sé que Cañeros hace dos años no perdía dinero, así que ganaba. Por la forma como ellos llevaban su equipo y porque tenían unos patrocinadores muy fuertes que eran nada más cuatro o cinco, pero el dinero estaba ahí siempre. Sí, que es lo más importante. Que es lo más importante. Exacto. Esos equipos no pierden. Yo sé que no pierden. Y, bueno, vamos a ver lo que... Porque esa decisión no la tomo yo. Porque el pronombre del sur te da la facilidad de vender un chismap. ¿Tú me tienes intervenido? No, porque yo sé que por ahí ustedes van. Baní, Azua, Barahona. Es una cosa. Tú no crees que... Tú vas a decir a un froyo y le dices mira, te vas a decir Cabo Rojo aquí, Titana del Sur y te da un millón de pesos. Es lo que te digo. Te voy a conseguir la cita. Pero ahora mismo. Ahora mismo. Es lo que te digo, por ejemplo. Ya te lo diste en el aire. Para uno... Tú lo dices relajando, pero para uno... Por ejemplo, para mí, que yo soy de San Cristóbal. Que yo soy un representante de esa provincia. Para mí lo más importante sería Titana de San Cristóbal. Pero para el negocio, es del sur. Para que tú puedas ir a Baní, Azua, Barahona. Yo estuve chequeando el récord de Winterbord hasta lo puso. Los caimanos del sur jugaron cinco temporadas. Y fueron a tres play-offs. Reveza play-offs. Nos fracasó la franquicia. Fue un equipo exitoso. El fracaso viene por otro lado. No, fue en el terreno. No, no, el tema de los caimanos fue económico. Claro, todo el mundo sabe. Que se cayeron... Hay un amigo tuyo y mío que quiere revivir esa franquicia. Benimex. No, otro más. Más fuerte que Benimex. Pero después yo te digo fuera de la guía. No te puedo decir por aquí. No, no, no. Pues esos son detalles. Entonces, 2021 arrancamos narrando. Incluyeme. Y de ahí para adelante... Y no hemos convertido en una buena pareja. En una buena pareja. Y de ahí... Pero así... Pero hay algo que yo lo catalogo que ha sido... La clave. La clave principal. Respeto. Sí. Yo no narro... Y cero ego. Él no narra, yo no comento. Y César no comenta. Bien. Su trabajo... Yo no narro y César no comenta. Yo no me piso, César no me pisa. Si a César se le va algo, yo espero una pausa o le hago una seña. Si a mí se me va algo, César no me dice... Por ejemplo, Julián, metiste un punto. Ben, Julián llegó a ocho puntos. César me mira. Cuando viene una pausa, ¿cómo tú lo tienes? Entonces, cuando regresamos y vuelve y mete un punto, doce puntos. Ya quedamos de acuerdo que el que se convocó fui yo, pero tú no tienes que decir. Pero no se dice en el aire. No, no, nunca en el aire. Porque eso es para que el comentarista luzca, el narrador debe... Claro, ponerse la paradería y viceversa. Por ejemplo, a mí, mi narrador favorito en el país, para yo hacer mancuerna, en NBA específicamente, es Carlos Núñez. A mí me va muy bien con Carlos Núñez. ¿Sabes por qué? Porque a Carlos Núñez le gusta la historia, igual que a mí. Y a mí no me gusta sentarme en una transmisión a decir que fulano tiene ocho puntos y está tirando por el centro del campo. Porque eso tú lo estás viendo ahí. O sea, me gusta decirle, si estamos hablando de Denver Nuggets, me gusta decirle... Que fue el primer equipo sembrado número ocho que derrotó el número uno. Ese tipo de cosas. La famosa imagen de Mutombo. Hablar de ese equipo que lo dirigía Dan Insel, que había jugado con el equipo en los 70 y los 80, que venía de la ABA y tenía a Robert Pack, a Mahmoud Adolf-Raouf, S. Chris Jackson, Mutombo, a Alfonso Eli, Brian Stitt, Brian Williams. Alfonso Eli que ha dado... Fue un tapón que dio ese tíguere. Uno fue un tapón, Una humillación. Una de las humillaciones más grandes de la historia, Julián. Le quitó la perda. No, por así, no. ¿Tú sabías que en los 80, ¿quién fue el líder de puntos en la NBA? Alex English. Hay gente que cree que fue la Rivera. La Rivera. Y fue Alex English. Fue Alex English. Compañero de equipo en un momento de Hugo Cabrera, el inmenso. Dios me lo tenga en el logo. ¿En los Maze? No, cuando lo draftearon a los 12 para Milwaukee Bucks. Ah, bueno. 76. ¿Tú sabías que la gente también entiende que la liga era prácticamente los 80, la River, Aisea y Magic, pero cada equipo tenía un jugador emblemático. Y en los 90 se extrapoló más todavía. Sí. Para mí la mejor época de la NBA en realidad fue 90. En los 80 no. En los 80 había más limitaciones. Sí, en los 90 se defendía más. La gente cuando habla de anos que antes se va directamente a la River y Magic en los 80. Pero no es verdad que se defendía más ahí que en los 90. No, y en los 90 se pasó de un tramo de juego físico a juego atlético. Pero que en los 90 era más físico en los 90 incluso. Pero eso no es defensa, Julián. No, porque una cosa es ser sucio o jugar físico que es ser defensa. No, de Detroit era caroso. Exacto. Pero Indiana, Nueva York, el mismo Chicago, el mismo Miami de Park Riley, eran equipos defensivos, pero no eran sucios. Exacto. Lo que pasó en un momento con los bad boys, con Rodman, Lambeer y este grupo y McRick Mahorn, era ya una psicología totalmente diferente. Era tratar de ganar en base a su gestión y golpes. Así no. Y eso no es baloncesto, eso no es deporte. Aunque en esa época que no es culpa de nadie, se defendía menos espacio. Sí, claro. Que es por eso que yo digo que ahora se defiende más. Cuando tú dices eso, la gente quizá no te entiende, pero se meten 200 puntos, por eso tiene varios factores. Lo que pasa es que el jugador de antes tenía más actitud defensiva. No, lo que pasa es que tú defendías menos zona. Exactamente. Eso no es culpa de nadie, esa era la época. ¿Cómo empezaban todas las jugadas? Todas, ¿cómo empezaban? En el pivo. La bola, la bola el grande, aunque no sepa jugar. ¿Cuáles eran los tripleros? Eran especialistas. Y no jugaban luego entero a Mendes que tú lo tengas en el quinteto. Era muy difícil que tenga un quinteto y un triplero. A veces tú oye gente, Jordan no metía el triple. No, mi amor, no repita eso. Jordan no tiraba el triple. No tiraba el triple. Quizás no era el mejor triplero, pero si Jordan hubiese estado en esta época, todo el mundo tiene que tirar triple. Ahí va a meter porque es un talento generacional. O sea, él no estaba para eso. ¿Cuáles eran los triplos? Dime, Dan Meyerley, Mark Price, Steve Kerr, John Starks, y todo lo que menciona el trabajador más sobreestimado de la historia. Sobreestimado o subestimado. Sobre, 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 sobre. ¿Qué fue lo que hizo John Starks? ¿Qué fue lo que hizo? No, pero era buena defensa John Starks. Pero lo que pasa es que él estaba en un equipo que iba todos los años a playoff. Entonces, ¿no era sobreestimado? No, yo entiendo. Lo que pasa es que él no, no, no. Pero fíjate que cuando tú hablas de los Knicks, antes de Patrick Ewing, ¿a quién tú mencionaste? A John Starks. Pero yo creo que la sobreestimación viene por el equipo. Entonces, me dan la razón ahí cuando yo digo que Patrick Ewing fue el estelar de la época 80-90 que menos ayuda tuvo en esa época. Porque el único... Ah, pues se murió la ayuda en una vez. Búscalo en Google. ¿Qué pasa, brother? Vamos a buscarlo. ¿Quién era el mejor jugador? ¿Otis Thorpe o Charles Oakley? No, no, no. Perdón, perdón. Julián, Julián. Pero perdón. Yo sé que tú tienes tus Knicks ahí. Ok. Y tatuados aquí. ¿Cuántas... Amo un ranking de franquicias que hayan ganado bueno, no Whisky con un plantel como el que ganó el primer título? El de 94. Brother, brother. No, que es el único... Para mí es el único jugador que ha ganado solo, prácticamente. Ay, no Whisky. Y hola. Yo no, no, porque no Whisky tenía un Jason Keith. ¿Taba viejo para Jason Keith? Sí, pero no. Y Jason Terry... Jason Terry de los que estras bolas y lo compara con el Ben Nogmaso del 94 y lleva ese mejor jugador. Pero en esa final... Jason Marion... Jason Terry estaba muy bestia en el tiempo. Ese Dallas le ganó a los Lakers en el final de conferencia. Y después su apelló con el Miami de LeBron y Wade. Y luego su apelló con la Serie 1 o 2 el tipo con fiebre. Por eso que no Whisky tiene un respeto especial más allá de los 30.000 puntos. Entonces, para tú comparar eso, tú tienes que editar el 2001 que Iverson llegó y su premio fue ganar un juego. Pero sus dos finales de verdad fue ganarle a Milwaukee Bucks en el 2001. Del Real en... San Caceli. San Caceli. Erick Robinson. Había uno que llamaba Irving Johnson. Irving Johnson. Irving Thomas. Que Tim Thomas fue el primero. El pick número uno. No, fue el primero que se ponía las bandas cruzadas. ¿Tú no te acuerdas? El headband. El headband. Cruzada. Y lo usaba aquí. ¿Tú no sabes cuál andas? Pero tú hice con el logo para abajo. Con el logo para abajo. De Vilanova. Tiene una memoria. De Vilanova. De Vilanova. Y fue pick número uno. No, no, no. Pick número cinco. Pero fue primero cinco, sí. Fue lo primero cinco. Pero que a él lo comparaban el estilo de él. Y yo recuerdo que ese tipo se lesionó al tobillo izquierdo y de ahí para adelante. Basta que habían lesiones hasta el 2005 que eran prácticamente una tumba. Era crónica. O sea, la lesión de Luis Felipe López en el 2002. Si tú la haces, si la tienes ahora un jugador, a los ocho meses estás jugando. Bueno, si no, pregúntale a Deron Willen a Brandon Roy. Exacto. Pero en esa época, imagínate, hay jugadores dominicanos incluso que se lesionaron la rodilla y más nunca pudieron jugar. Bueno, yo te voy a decir uno que de una entrevista que va a salir pronto, ¿cuándo tú vas a tirar esto? En dos días. Ah, no. Va a salir la semana que viene con Boyón. Boyón Domínguez en el 86. En el 86. En el 86 me dice. Yo le pregunté, ¿la final que más te dolió? No me hablo de finales. El año que más me dolió a mí fue el 86. Jamás fue gente. Y cuando dijo que jamás fue gente, paren ahí, él ganó tres títulos más de asistencia. Pero él decía que es... Él no le iba a nadie. No se le iba a nadie. Ya ese año, no era porque Boyón, lo que hizo Boyón en el 84 aquí. Más valioso. No, pero más valioso no, Julián. Es la forma. La forma. Porque promedió casi 20. Fue, tiene récord en ese año. 8 asistencias. Pero ven, una locura. Eso fue Tongo en estos 16 asistencias en un juego. Tongo, y Cebollita y Boyón y para de contar. Y creo que Bantro y... No, 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 no. Él le rompió el récord a Manolito Prince fue, que dio 14. La vaina es que la gente habla de récord de asistencia de Pancho. Turo Pancho. Lo hizo en 20 temporadas, Pancho. Boyón en 11. Boyón en 11. Y en un tramo. Y en un tramo. Y jugaba del 87 al 90, que fue su último año. Boyón estaba muy limitado. No, y te voy a dar un dato que quizás tú no lo tienes. Mencióname cuántos jugadores en la historia de este país han sido MVP como jugadores y dirigentes del año. ¿A qué no me dice? Solamente Boyón Dominguez. Y Hugo Cabrera. Hugo fue dirigente del año en el 94. Con los San Lázaro. Sí, ¿verdad? Solo dos. Sí, ¿verdad? Él lo tuvo eso. Ya tú me atronaste a mí como el que más habla de la policía. Entonces después tú... No, no, después... A los muchachos, a los liceístas del Twitter. Juan del Chala. ¿Para cuál? Entonces después... Ya el más duro es Marega. NBA. Tú entras en NBA, en NBA.com. Ya todo ahí. Eso está ahí. Va que me refrenta todo. ¿Tú sabes que yo una vez corregía va que me refrenta un dato? Y ellos me contestaron para atrás hace como ocho años. ¿Y te dieron así? Me dieron el crédito, sí. Como debes decir. Sí. No, este juego no fue ese día. Ese juego fue tal día. Pero debiste de... Un juego con los niggas. Yo me acordaba como era mí. Pero debiste de grabar eso. Julián, yo te voy a mandar esa entrevista. Porque tú tienes que verla. Porque tú eres un hombre que va a que verla. Yo como mauriciano lo tengo que ver. No, es que... Boyón tiene una teoría. Díjalo, yo no sé si yo puedo decirlo. No, pero tú puedes decir... ¿Cuál teoría? Pues tú vas a salir ya. Déjalo también, Grifo. Que la única medalla de oro que se ha ganado aquí fue en el 2004. Porque fue talento local puro. Y lo vamos a dejar ahí. Porque él lo explica más detallado. Y mira que el último corte de ese equipo... No, no, no. Hasta los asistentes. Los tres asistentes dominicanos. Dominicanos. Solamente había un... No, no. Un dominicanor. Habían dos dominicanor en realidad. Bueno, Ricky Soli. Carlos Payano, que era dominico boricua. Sí, pero... Y Ricky Soli, que llegó tres días antes del torneo. Cinco días antes del torneo. Pero... Todos los que estaban ahí. Se desarrollaron antes. Durante o después en el superior. Y tuvieron con él algunos en el Mundial de Saitama Japón 2001. Oye. Joel, Filión, Marlon. Marlon no tuvo Saitama proteína del grupo. Jack Michael. 2004. Ah, bueno. Entonces el Mundial. El Mundial de Saitama fue en 2001. Quedaron en cuarto lugar. Cuarto lugar. Jamal. Ahí estaba Jamal. Con Luis Flores. Estaba Morvan. ¿Tú sabes cuál ha sido el mejor lugar de Dominicana en un Mundial? Ese. Ese. Ese fue alto. Y estaba Ángel Pichardo, que según el mismo Boyón, el único sub-21 era sub-21. Era calvo. Sí. Pero era de Santiago. Era de Santiago del Cup. Pero ¿qué sabes con quién jugó esa posición en España? ¿Pero era usted y Ricardo? No. Ángel Pichardo. Ángel Pichardo. Jugó de Real Madrid en España. Sí, sí. Real Madrid y Real Madrid. No, verdad. No, porque es que la gente fue a que fue mentira, que fue segunda división. Luego jugó Real Madrid y ACB. No, y es verdad. El tipo era calvo de muy joven. Calvo, calvo. Y Boyón lo diría hacia Bulling. Un sub-21, calvo. Ahí estaba Sonrisa. Sí, Iván. Iván estaba ahí. Ese grupo fue... Ahora... Ese grupo viajó con 11 jugadores porque el 12, el equipo había que describirlo un año antes o 10 meses antes, una cosa así. Y el jugador número 12 era Junior Matías Leroy que para la época entre él y Flores se disputaban quién era mejor. Pero ese fue otro ejemplo de la lesión de la rodilla. Se rompe la rodilla y más nunca fue gente. ¿De qué fue que se lesionó Giovanni Valdés? La misma rodilla. De la rodilla. De la rodilla. No, pasa el día haciendo eso. Y ese tipo, digo tipo no, o sea, Giovanni... De los mejores armadores que pasa por el otro. Y de lo más inteligente. Y de lo más inteligente. De lo más inteligente. Creo que la palabra inteligente. Giovanni temporizaba el juego como él quería. Entonces, volviendo a lo que te decía César, la clave es respeto. Yo me siento bien cuando César dice de la curva. Y hay momentos que es del narrador. Y yo me disfruto de esa vaina. Incluso, cuando se hacen los nombres en el Licei, él lo sabe. Mira, él sabía que yo para el palo he cogido. Él lo sabía. Yo no lo había dicho, pero él lo sabía. Y yo hablé con él y decía, coño, ahora lo bacano sería, oye, que a ti este mismo año te nombra el Licei. Y así me meto fuera. Gracias a Dios. Así me meto fuera. Yo me encojono a cada hora de pensar, pero yo no quiero más del diablo. La premiación del ACED y me la voy a jugar aquí. Yo decía que el narrador del año debía ser César Martínez. Yo lo digo también aquí. Porque César narró las dos principales ligas deportivas que hay en el país. Sí. El Lidón y el NB. Y narró NBA. No, y narró Grandes Ligas también. Y narró Grandes Ligas. Y no fue que la narró, que la narró bien. Exactamente. Porque aquí hay gente que dice, yo tengo 20 años. Sí, por ahora no tiene 10, 15, 20 años haciendo la cosa de una forma mediocre. Totalmente. Ahora, César narra bien béisbol. Narra excelente NBA. Y coño, en el NB, yo no sé, pero... Es que tú sabes lo que pasa. Él es el mejor ahora mismo. Yo, para que yo me busco mucho el lío. Tú me vas a buscar el lío, amigo, y yo salgo allá afuera. Mi condición de chondesa, como dice Satoshi, me traiciona. Yo, en una asamblea de la Liga, dije que la Liga debe tener dos transmisiones, fija. Un narrador, dos comentaristas, y un wild card para hacer entrevistas que puede ser mujer o hombre también. Una cara más fresca. Pero dos grupos, uno para el Cibao y otro para el Cibao. Pero con titanes, eso no se necesita con titanes. No, lo que pasa es que hay pueblos que no tienen el nivel que otros. Sí, pero con titanes eso no se necesita. En titanes, ¿no? Y en Leones tampoco. ¿Y los otros? No, porque tú hablabas de titanes. Ok. Yo no voy a hablar por otra, yo voy a hablar de titanes. En titanes no hay respeto para que te estés yendo. Al contrario, se quillan con nosotros porque pretendemos ser tan objetivos. Del mismo equipo. Porque si Luis Mal nos está matando, ¿qué digo? Vamos a ver, ¿qué digo? Que Luis Mal no está matando. Coño, nos está matando, brother. Del mismo equipo. Ahora, si ya se... En esa final, Luis Mal parecía el Charback y el 93. Pero venga, no podía nadie con él. Mira, llega un momento que Luis Mal Ferreira solo estaba promediando más rebotes que la línea delantera en Tierra. La línea frontal en Tierra. ¿Qué digo? No lo doy a ese dato que me lo manda Iván Ramos en el Game Note. No lo doy porque yo soy yo de Titania. No, y nosotros al final no tenemos... Entonces eso es... Eso es parte de tu respetar al que te está oyendo. Claro, claro. ¿Tú entiendes? Y bueno, usted está con Titania todavía, ¿verdad? Pero vuelvo y te repito. Hasta ahora sí, no sé. Vuelvo y te repito. Después que tú sales de la capital y de San Cristóbal, las transmisiones están baleando. ¿Cuál es la mejor transmisión que hay en la LNB? Titania para mí. Luego León y luego Soles. La combinación de Osvaldo, ¿Y por qué Titania? Porque es la más fresca y se atreve a dar el dato y tiene chispa. Y Leones es una mancuerna ya de 15 años de Romeo y Ricardo que se conocen mucho. Al igual que ustedes no se pisan y ya tienen una química conseguida por ellos. Y Osvaldo y Jonathan son profesionales de carta a cabal. Eso deberían premiarlo la Liga. ¿Tú sabías que eso ayudaría? Debería premiarlo. Bueno, lo dijo el doctor Saldívar. Lo que yo estoy proponiendo es un premio. Premiarlo porque tú te motivas y aunque tú no trabajes para premios pero quizás si se lo gana Ricardo y Romeo yo le digo con yo Cesar tenemos que ponernos más jugos para ver el año que viene. Para el año que viene ganamos nosotros. Claro. Totalmente. Dame tu top five de para nosotros de local de todos los tiempos. No, dame una del 2000 para acá. ¿Del 2000 para acá? Es que así no porque se pierden cosas y uno tiene que ser muy respetuoso de la historia porque por ejemplo para mí el mejor armador armador juntándolo todo porque ¿qué es lo que se va en un top? El Carrera o la para mí el mejor armador de la historia de este país es yo de Ramirez. El Kaku. Y no es mi favorito. En esa época mi favorito era Ocari y Otto. Y Otto. Porque cuando tú o sea Joel tiene un punto que es oye irrevocable. Ganaba. Pero donde sea la principal liga que hay en este país ¿cuál es? El NB. El NB. Que lamentablemente Maíta no la pudo jugar. No la pudo jugar por el tiempo por él si la jugó. Yo me voy más lejos. El nivel que ha mostrado el NB del 2010 para acá con tres refuerzos en cancha y el talento real de todo el que es dominicano aunque viva en Austria supera al que se jugó del 80 al 89 en el Distrito Nacional. Siendo torneo nacional. Sí. Aunque el Distrito era nacional en ese tiempo. Porque era un solo refuerzo. Era un solo refuerzo. Aquí son tres. Es bueno que tú hagas esa salvedad que no era por un tema de calidad per se sino por cantidad de esa calidad. Exactamente. Cantidad de la calidad. Exactamente. Totalmente. Y que no había ningún tipo de parámetro. Tú podías traer cinco jugadores de San Pedro. Mauricio Ibai en un momento tenía a Domingo Rosario al Bombo Maquelli a Ramón Feliciano y a Edwin Dañez los cuatro de San Pedro. Ramón Feliciano. Jugadorazo. Tremendo jugador y mejor la pelada que se hacía. César Pío. Un fey eterno. Un fey eterno. Y él se hacía un momento. ¿Ustedes se acuerdan de... Como un flaptop bajito. ¿Cómo era? Espérate. De Giron Kersi. Era como un... como una calera en la misma cabeza que le hacía Feliciano. Vamos, Feliciano era una bestia. El churingario creo que... Una vez yo le dije al barbero mío en Barbería si va a una independencia que me hiciera eso. Mi mamá me dio como 63 cosas contadas ahí en el parque de independencia. Yo creo que el churingario yo creo que la gente lo sabe. Iván Miese. Brother, sin línea de tres pero medía 28 puntos. Sí. Sí, sí. Aquí no ha pasado nadie que la meta más que él. Para que tú tengas una idea, ¿quién es el que más la meta en los últimos 10 años en este país? Gerardo Suero. Sin duda, ¿verdad? Imagínense a Iván Miese sin línea de tres y dominando esa época. Una época de altos. Siendo el más joven por ejemplo, en un momento él era el jugador más joven de todos los equipos. Sí. Y era líder en poco. Él fue superior con 15 años. Con 15 años con el club de Junio Perdomo. Vinicio. En la 3. ¿Es del superior que tú me estás hablando? Sí, local. Vinicio y Hugo y Evaristo. Tú pones a Hugo y Evaristo. No pongo a Jack Michael porque Jack Michael si somos justos no fue un tipo ganador y aunque o sea ganador en el patio y aunque los títulos lo ganan los equipos pero lamentablemente las carreras es un cúmulo de todos. Ahora, no es lo mismo que tú me digas ¿a quién tú coges en su mejor momento? ¿A Joey Ramírez o a Mayita Mercedes? La pregunta cambia. Ok. En un top histórico ¿a quién tú coges? A Tim Duncan o Kevin Garnett en un top histórico con los ojos cerrados porque un tema de acumulación. Yo tengo a Tim Duncan por encima de Shaquille incluso. Bien. Eso eres tú, ¿verdad? A pesar de que no sea la misma posición. A pesar de todo. Ahora yo te voy a hacer otra pregunta. Los dos en su mejor momento ¿a quién tú coges? Yo tampoco lo pienso. A Shaquille. No, 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 no. Exacto, mira. En tu casa... Ya. O sea, Shaquille y Duncan ¿no dos en su práctica en tu coges? A Shaquille. Pero si te toca hacer un top, ¿qué tú haces? En su carrera en Tim Duncan. ¿Por qué? No solamente porque el top es otra cosa fuera del talento. El top es tu carrera, tu rendimiento. Si ganaste. El paquete completo. Y el hecho de tú jugar para un solo equipo también influye. Claro. En el caso de Kobe Bryant, Stephen Curry y Tim Duncan. Kobe han hecho una charlatanería. Kobe no salía en ningún ranking como Top 10. Y desde que lamentablemente falleció... Eso era JPN. Desde que falleció y empezó a salir. Pero los rankings tú sabes que es una apreciación de alguien. O de un grupo porque creo que JPN hace un ranking de los mismos periodistas que cubren baloncadores. Dime a quién tú coges en su mejor momento. En su mejor momento. O sea, en su pick. ¿A Kevin Garnett o a Tim Duncan? Yo tampoco lo pienso, brother. Lo que hizo Kevin Garnett en su pick. Con un equipito malo. Un equipo de equipo, loco. Y un equipito porque hay que tomarlo. Un equipo de etiquetar el Brandon, Wally Serbia, Troy Hawkson. Llegaron que a Celia privo el viejo ya. Stephen Marbury que al final se tuvo que ir para China. Tú entiendes. Garnett en un momento que ya Kobe venía subiendo, que Shaquille era el dueño, era el tipo más versátil en la NBA. De los jugadores. Y de los... Perdón, Cesar. Y de los tipos altos que primero empezó a tomarse la libertad de lanzar. De lanzar el triple. Porque Ewing tomaba un tiro de media y larga distancia al igual que David Robinson. Pero ese tipo la tiraba de tres. Con siete pies y la ponía en el piso. Y Rachid Wallace. Yo creo que Garnett tiene que ser los jugadores de la posición cuatro junto a Tim Duncan que más dominaron en esa posición. Sin duda, Cesar. Garnett... Totalmente. El top five de esa posición es muy fácil de sacar. El top five. ¿De cuál? De la posición cuatro. Es que yo tengo una disyuntiva. No, porque sin orden. Sin orden. Malone, Barclay, Nowitzki, Garnett y Duncan. Esos son los cinco. Está bien. Ajá. Oh, se murió el Jim Baylor. Sí, está muerto por su número, ¿no? Por eso que yo digo que el Jim Baylor era la estrella más subestimada de la historia. En ese momento, sí. Bueno, pero ven acá. Ah, que no ganó. Tú sabes que ese tipo perdió finales promediendo 40 puntos. Sí, sí. Entonces tú me vas a decir a mí que él perdió una final promedando 40. No, pero espérate. El Jim Baylor sí ganó. Bueno. Con Washington Ball le ganó un año. ¿El Jim Baylor? ¿El Jim Baylor? No, no, no. Ah, no, no, no. ¿Qué tú me estás hablando de El Jim Baylor de los Lakers? Estoy pensando en Elvin Hayes. No, Elvin Hayes, no. El Jim Baylor. El Jim Baylor yo no lo tengo como cuatro. ¿Tú lo tienes? Como tres, sí. Pues entonces Duncan en el centro, pregúntame por qué. De 19 temporadas, básquetbol refrens donde tú dices que él fue, ganó esto, tú le crees, yo, ¿verdad? Entonces créele también que 19 temporadas jugó 10 como centro. Sí, porque Duncan fue más centro que Power Forward. Entonces no entra en el ranking de los Power Forward. Pero que él entraba a cancha, por ejemplo, por sus primeras siete temporadas, él entraba a cancha como Power Forward. ¿Y después? Como centro. Porque mira, las primeras cinco temporadas de él fueron con el Marino. Sí. Cuando se va al Marino, llega Racho Nesterovic. Que jugaba en un momento en Minnesota. Exacto. Y después de Nesterovic llega uno que era más malo que la carne de Cocote que era de Holanda. Llamaba Francisco Elson. ¿Te acuerdas de ese? Un moreno. Sí. Y después también junto con él jugaba Nassir Mohamed que jugaba en centro. Lo que pasa es que siempre él abría como Power Forward y al final Popovich tenía que hacer centro. Él lo movía al centro y ponía a Malik Rose un tren. O a Stephen Jackson a jugar de cuatro también. Sí. Que le ganaron ustedes. Mala de ellos. 99. La temporada de 50. Que por cierto ustedes porque yo asocio a los Knicks a ti. Sí. Todo el mundo en el país. Ese fue el primer equipo en la historia a clasificar a octavo y llegar a una final. Todavía yo me acuerdo de eso y lloro porque yo quería ganar la Paz Riley. No. ¿Tú sabes de quién yo me acuerdo? La verdad que la gente marca. De Ernesto. Ignarando ese juego. Spree Wall en campo abierto no lo para nadie y no era mentira. No, es verdad. Y picando con una mano. Bueno, el único juego que ganaron y tirando con una mano. Lo mismo. Solo en la derecha. Él no podía tirarlo con una mano. Él no tiró solo en la derecha. Marco Cambio en su mejor momento. Tú sabes que ese fue uno de los Yo sé que cuando lo aprenden que tienen que despedir. Uno de los cambios que los Knicks han ganado que pasa donde está percibido. Marco Cambio. Ese cambio fue Charles Oakley que ya tenía 16 años en la liga por Marco Cambio y pelo a pelo. Ahí cambiaron nombre por proyección. Y el otro cambio que ganaron los Knicks fue el de John Starrs y Chris Mills por Spree. Por Spree, bueno. Que para que tú veas que las cosas son cíclicas. 25 años después van a la agencia libre traen a un enano gordito que decían que no podía jugar como Jalen Bronson. No, ¿quién dijo eso? ¿Quién decía que no podía jugar? Joan Molina. Lo dijo un cancha entera y me lo dijo a mí una vez. No, pero él no era gordito. Que no podía jugar. Él no era gordito. Y que no podía defender a nadie. Guau, pero lo que hizo Jalen Bronson... Ah, no, que con Luka Don sí se le facilita. Pero Jalen Bronson le tapaba los errores a Luka Don. Pero César... En ese tiempo en Dallas él era que le tapaba los errores. Pero 10 veces. César, pero Luka Don se lesiona en el playoff. Y en el playoff es que ese muchacho muestra lo que es en el momento preciso porque iba a ser agente libre. ¿Cómo que era al lado de Luka Don? Si todo lo contrario. Cuando Don se lesiona es que él coge ese equipo para él y empieza a demostrar y por eso que los unidos se prueben acá. Esto es un diamante en bruto. Y el papá jugaba aquí. Y se... Oh, y el papá jugaba... No, está ahí todavía. Está ahí en el cuerpo técnico. No, y se convirtió... Y se hizo tampering real. Sí, pero está bien. Hizo tampering real. Fueron a la casa de Bronson y dijeron queremos a tu hijo te vamos a firmar como asistente pero tú no lo puedes demostrar adivina por qué. Porque tú fuiste a la casa de tu asistente. Sí. Y tú fuiste a la casa de un asistente. Tú mandaste a Alan Houston a hablar con su excompañero de tipo. ¿Y es mentira? No. Y tú fuiste a la casa el asistente a hablar para que él sea. Entonces fue un puente. Miren, ya antes de terminar hay que hablar de la selección nacional que es un chinchín. Qué vaina. ¿Ustedes están de acuerdo que vuelva el Che? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que vuelva el mejor entrenador posible. Yo también. Pero hay una cosa... Hay una cosa que debemos entender que si no es el Che este año podemos pasar trabajo. Yo entiendo. Porque ya hay poco timo para preparar un equipo. Ya el Che conoce el grupo. Exactamente. Para mí esa es la clave. Él conoce el grupo y creo que sí. El asunto es que yo repito lo mismo. A mí se pueden molestar conmigo Melvin, Mayita, David. Todavía no hay un coach dominicano que pueda venir a la selección nacional. Porque ese grupo que te dice bollón la de mañana de oro del 2004 venía con él. y él lo conocía y él lo conocía. Todos eran de aquí. Él lo dirigía a todos. Ahora todos los jugadores obtienen un, como yo digo, en el grupo de de Bakker Leagues. Two-way contract. G League. Summer League. Que lo dirige Phil Martelli en tal sitio. John Calipari. Greek Pitino. Entonces se le sienta un dominicano y ellos entienden que no está a su nivel. Entonces el tema no es por el dirigente, sino por ese contexto. Por ese contexto. No por la calidad. Porque yo sé que David, Mayita, Melvin, Boyón tienen más que el nivel. Sí, qué bueno. Richard Ortega, Julio Duquela, Carlos Morvan. Me gusta. Estoy seguro que nadie maneja los videos mejores que él en este país. No le han dado la oportunidad que merecen. Me gustó esa inclusión de Duquela en la selección. Sí. Sí, lo merecía. Abraham, mira, un cuerpo técnico con David Díaz, Julio Duquela, Abraham Díaz, Carlos Morvan, no tiene nada que envidiarle a nadie en Latinoamérica. Pero el contexto del balonceto dominicano es diferente. Quizás tú llevas a esos cuatro muchachos. Yo te entiendo. Tú los llevas a dirigir a Panamá o a Colombia y ellos hacen historia. Sí. Y yo entiendo que ese grupo que tú mencionas, vamos, amén de lo que pase de aquí en adelante, Olimpiada, lo que sea. Yo entiendo que ese debe ser el grupo para el relevo generacional para el próximo ciclo. Totalmente. ¿Qué le falta a la ANV para arrancar en la capital? Identificar. Yo no sé, de verdad. Identificar. Los leones tienen que identificar un área, una cancha de que ahí juegan los leones siempre. Eso lo hicimos cuando yo estaba allá en el 2016. Fuimos para San Carlos y fue exitoso. Y fue exitoso y fuimos campeones y fuimos después a la final. el enanito a los metros con el enanito de 5-5 que no quieren que yo quisiera en el draft. ¿Cuál de todos? Ale Abreu. Independientemente, Fausto Julián, Suero Bueno, Marrancini y Mitolín han cogido los dos mejores pides de segunda ronda que han pasado por el draft de la ANV. Ale Abreu, ¿y cuál fue el otro? José Rodríguez, el Moni. Y se lo vendimos por un palo a los indios. ¿Cuál fue el cambio que a ti te tumbaron porque te traicionó la chondición en el aire? El de Bobby Pan dijo José Oliver. Ah, pero eso fue el de Cañero y Huracán en ese tiempo. Y hubo uno, hubo un dueño de equipo. Le pusiste una gorra en el juego. ¿En el juego? No. Sí, en el aire se pusieron una gorra. En el juego, el juego estaba en el aire y él andaba con el tipo con la gorra. Los dos tipos con la gorra. No, pues así, no, por favor. Sí, sí. Yo me acuerdo de ese juego. ¿Y por qué te traicionó la chondición? ¿Por qué? Vaina la vida. No todo el mundo se tiene que responder. No, yo no sé eso. Pero ya se ha mejorado ese aspecto. Ah, por otro día vi que... ¿Qué yo puse en el Twitter? No, en el Twitter yo pongo mi cosita. ¿A quién fue que mataste? Bueno, con el lío de Wander Franco y el periodista, ¿cómo se llama? Pedro Jiménez. Subiste una foto de cuando él hacía relato. Relato. Esa es la serie Muerto por Molú. Muerto por Molú. Lo que pasa es que yo no acepto que nadie respete a mi clase. Eh, hombre, vamos. No, a mí, yo... Por todo el cronista deportivo yo me la juego menos por uno. Pero por todo me la juego. No, pero no tienes que decir. No tengo que decir nombre. Y salgo a pelear. Pero yo no puedo permitir que digan que los cronistas deportivos son tolambones porque no es así. Bueno, cuando lo dicen... Que todos los cronistas deportivos son unos cuareros porque no es así. Porque yo no me ofendo porque no me sirve el zapato. Y eso es mentira lo que tú dices. Esto es una clase muy... A mí lo que me molesta es que la gente crea que cualquier persona o que todo el mundo pueda hacer el trabajo que nosotros hacemos. Lo que pasa es que en los últimos años sea cualquiera y sabe. Y me he dado cuenta con el tiempo que luego cuando le dan el chance a la gente que piensa así dice, oh, güey. Me ha pasado. ¿Tú sabes cuánta gente han pasado por donkeando en 10 años? ¿Cuánta? 16. ¿16? Y hay uno que es el de cronista que los sentén donkeando tres días y la nariz le sudaba y la mano le tembraba porque se apretaba. El cronista... Yo le dije, pero tú sabes en Twitter y en WhatsApp qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que? El cronista tiene que saber de economía porque analizamos contratos. Tenemos que saber de mercadeo para saber el impacto que tiene una figura y un mercado para, por ejemplo, Marchena, para los Knicks de Nueva York dieron tanto porque significa esto, esto. Tenemos que saber de historia. Tenemos que dedicarle... ¿De derecho para pasar de la ley? No, arbitraje. ¿Qué es un arbitraje? Es un elemento del derecho. Tenemos que estar preparados. Tú no puedes permitir que a las siete de la mañana tú ibas a un gimnasio o a un colegio de tu vida y te digas, viste, la sacó Sergio Alcántara y que tú digas, ¿eh? Porque es de eso que tú vives. El que te consume no asume que en algún momento tú no sepas algo. Y además, espérate, y hay algo que tampoco se estudia, que es que te entiendan cuando tú hablas y que tú no tengas miedo escénico. Sí. Entonces, tú tienes que respetar... No te rías. No es la realidad. Porque hay gente pero la verdad. Hay gente que no se le entiende a nada. A mí me molesta yo dándome un trago y que me hablan de deporte. También. A mí no me molesta pero tú entiendes. Esto es una clase que hay que respetar. Pero si se te siente un tipo al lado, hablaste de vaquebol y yo dándome un trago y ando con la señora. No, oíste, somos muy poco unidos. Aunque somos muy poco... ¿Tú sabes por qué? Somos poco unidos. Tú te metes con Correa, escúchame Correa, que te tomen como referencia con Correa o con el Naguero. Tú, por ejemplo, tú. Sí. Ellos se defienden. Y viene Leondi, viene el doctor, viene todo el mundo y te llevo el diablo. Me pasó una bella con el Naguero hace muchos años. Ah, ok, y te llevo el diablo. Ahora, yo me meto con César... Te fuéramos hermanos. Yo me meto con César o yo me meto contigo y eso lo mandan a 500 chas y los mismos cronistas incendiamos eso. Para que sea verdad. ¿Entiendes? Los mismos cronistas... Yo he pasado por eso también. Por ejemplo, yo vengo y digo Boyón y Hugo Cabrera son los dos y son tres en vez de dos. Cogen ese corte, tenemos una hora hablando de quizás cosas interesantes. Cogen ese corte, viste que tú no sabes nada. Los mismos cronistas... Los mismos cronistas... pero tú sabes cuál es la palabra. César, los mismos cronistas... Pero tú sabes cuál es la palabra. No todos, no todos. La mayoría, la mayoría, la gran mayoría. Tú, por ejemplo, tú estás haciendo un buen trabajo pero tú cometes un error porque a mí no me importa que el fanático te entre. Es una crítica. Es una crítica mía. A mí no me importa que el fanático te entre. Eso es disparate porque pasa que el fanático él te sube, te baja y te regala su tiempo. Lo que pasa es que las redes sociales, principalmente la del Twitter, hizo que entender a mucha gente que no pudo ser cronista por falta de carátula, por falta de edición o por falta de oportunidad que también puede ser cronista. Es que si es fanático, le sale, le deciste lo que quiera, tú lo bloqueas y ya. Sí, pero el fanático sabe mucho más que nosotros. Mucho más, claro. Muchísimo. Pero no saben comunicarlo. Yo tengo un amigo, tú lo conoces, Joaquín Florentino, hermano de Jovan, de Los Kilómetros. Sí, sí. Joaquín, para mí, sabe más que yo de vaquebol. Y hay cosas de vaquebol local que yo llamo Joaquín. Tuviste tal cosa. Jolito Núñez. Jolito Núñez. Yo llamo a Jolito lo que juega de la Junta. Jolito, ¿en qué año fue que tal, está y tal cosa? Y él me lo cogió. Pero, hay un asunto también de que esos tipos no irrespetan la crónica. Hay otros que la irrespetan. ¿Pero tú sabes por qué que la irrespetan? Hay tipos que quieren entrar en la crónica. ¿Tú sabes por qué la irrespetan? Porque no cuentan. Y que oyen a César, que tiene 20 años, eso se le empezó en el 2005. ¿Verdad? 2005. No, no, más para arriba. 9, 10. 15 años. Yo comencé en el 2003. Yo en San Grito en el 2009. En enero. Por ejemplo, por ejemplo, ¿cuándo yo te he faltado el respeto a ti? No, nunca. Y quizá tú sabes, por mi forma de pensar, que hay cosas que tú haces y escribes que yo no estoy de acuerdo. No, claro. ¿Y tú me lo has dicho? ¿Pero cómo? ¿Personal, sí o no? Personal y con respeto. Ok. Sí, claro. En el 2003, ¿sabes qué edad yo tenía? ¿Cuánto? 14 años. Yo no me sabía limpiar bien y ya tú estabas en la crónica. Sí. César empezó primero que yo. Yo comencé formalmente en el 2003, pero mi primera intervención en un programa de radio fue en el 2001. Peor todavía. En el diciembre de 2001, yo llamo a Deportes Entre Nosotros, de Osvaldo Rodríguez Juncar. ¡Ponte el casco, Landito! Que lo dirigía en ese momento. El que lo conducía era mi hermano Tony Dísla, que en paz descanse. Wow, Tony Dísla. Y comenzamos a hablar de baloncesto. Primero dirigente que ganó con Villa Francesca. De baloncesto de High Cool. De paz descanse. Y hablamos de los mejores prospectos de High Cool en ese momento. Dominicano. Charlie Villanueva, Dominic Mejías, Ricky Soliver. Y hablamos del mejor prospecto de High Cool que existía en ese momento de baloncesto americano. ¿Quién era? LeBron Raymond James. Yo puedo decir a boca llena que la primera persona que habló en un medio de comunicación de LeBron James fui yo, coño. Yo puedo decir a boca llena que se fue romper esa mesa que la cojó ahora. Bueno, yo la pago. Nos vemos la semana que viene. Seguimos donkeando. ¡Gracias!